Natalia, sé que me dirás. ¿Me has traído algo? Sí. A ver. Es algo. ¿Qué? No, no, a ver, ¿qué ibas a decir? No, que, 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 pues aquí los invitados y las invitadas traen regalos. No están obligados. No. Para nada están obligados. No, para nada. Pero casualmente todos están trayendo regalos. Exactamente. Pues nada, ¿qué quieres? ¿Lo recibo con los ojos cerrados? Sí, me dices que es. ¿Sí? ¿Lo intento? Lo intento. Venga, va. Lo intento. Primero enseñaré a cámara. ¿Vale? Que la gente sepa lo que es. Tú dime lo que tengo que hacer, ¿eh? ¡Que ríes tanto! A ver. ¿Qué cojones? Vale. Son unas zapatillas. ¿No? ¿Qué es? ¿Pero qué tipo? ¡Oh! Son unas mini crocs. ¿Sí, no? Sí. Vale. ¿Puedo abrir los ojos? Sí. ¿Puedo intentar adivinar de qué color son? Sí. Por el tacto diría que puede que sean… te diría un color flojito, en plan rosa flojito, blanco… no sé por qué me está dando a mí esas vibes, ¿eh? ¿Puedo abrir? ¿Quieres decidir uno de los dos colores? Coño, no. Vale, aventúrate. Me aventuro. Voy a decir… rosa coquette. Venga. ¿Abro? Abre. Por eso te he dicho, aventúrate. ¿Qué me pasa con el rosa? El otro día también adiviné otro objeto que era rosa. ¿En serio? Me encanta. Y aparte era un unicornio también. Unas crocs de unicornio. De talla 28. Talla 28. La talla 28 me aprieta el chocho. Pero totalmente, o sea, esto ni el dedo gordo puedo meter aquí, ¿eh? Pues que no me van ni a mí, imagínate. Me parecen increíbles. Pero fíjate qué crocs de unicornio, ¿eh? ¿Vale? ¿Eso tiene alguna explicación? ¿Tiene algún algo? Lo que a ti te ha venido en gana, ¿no? Lo que me ha apetecido. Vale. ¿Pero te sientes identificada con el unicornio? Pues mira, un poquito sí. ¿Un poquito sí? Y he hablado mucho del unicornio en el viaje este. ¿Ah? Y cuando lo he visto he pensado… ¿Ahora por qué me aparecen unicornios? Como estas señales que te pasan así, ¿sabes? Sí, sí. Sí, porque Escocia e Inglaterra siempre han tenido como mucho conflicto. Vale. Y el unicornio es el único animal que vence al león, creo, que es el de Inglaterra. Ajá. Por eso Escocia tiene un unicornio. Ah. Sí, bueno, es como el animal oficial. Sí. El unicornio. Sí, sí, sí. Y lo he visto y he dicho, tío, llevo toda la semana viendo unicornios y me aparecen unicornios. ¿Y hablando de unicornios? Ay, me gusta mucho. Y esto era como, pues, para ir para aquí. Pero he dicho, ¿qué sería más surrealista? Pues que no te fueran bien. Tampoco sabía cuál era tu número. No, no. No, no, o sea… Bueno, muy bien. Estas las dejaremos por ahí. Mira, las vamos a dejar en el suelo, obviamente, porque ahí arriba no caben. Pero no las vamos a poner todavía porque me las vas a tener que firmar. ¡Ah! ¡Ah! Pero bueno, mirad, o sea, es que creo que es con unicornios. Que hay más fantasía que esto. Literalmente es muy fantasía. Ninguna. Muy, muy fantasía. ¡Ah!